Y ante esta noticia tan importante, la Iglesia también se pronunció sobre esta noticia que afecta directamente el desarrollo del proceso de paz en nuestro país. Esto fue lo que dijo el representante a la conferencia episcopal en un comunicado. Monseñor Luis Augusto Castro Quiroga, presidente de la conferencia episcopal de Colombia, pidió a los colombianos no perder la confianza en el proceso de paz tras lo ocurrido en Guapicauca en las últimas horas y la decisión de las FARC de suspender el cese al fuego. Este día en que ha habido la noticia de 26 guerrilleros muertos, evoca la otra noticia de los soldados asesinados hace pocos días. Todo esto parecería como un golpe y una respuesta y quisiera invitar a los colombianos a la cordura, a no dejarse llevar por sentimientos de venganza, a verdaderamente seguir apoyando los caminos que lleven a la paz y no los que lleven a hacer más dura esta situación en el país. Monseñor indicó que espera que las delegaciones de paz de gobierno y guerrilla no dejen que lo sucedido se convierta en una crisis en la mesa de diálogo.